Ah, ah, jejeje Ok Y tenemos esto Tu 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 Buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien Linda noche Eh Y bueno Eh Continuamos con las clases de coreano Las ocho de la noche Como siempre Vamos a empezar Con Lo que es Aplicación de contenido El día de hoy Bueno, ayer les había dicho que íbamos a ver verbos Pero creo que el día de hoy Es mejor Hacer una clase de aplicación ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar de una manera diferente Una manera más interactiva ¿Ya? Para todos los alumnos de TikTok Si están interesados en participar Lo pueden hacer entrando al canal de YouTube Ya que en el canal de YouTube Se ve mejor ¿Ya? Así que Eso chicos Vamos a empezar con la clase ¿Ya? Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Yo voy a escribir una serie de palabras Aquí en la ventana que están viendo en blanco ¿Ya? Y ustedes, mis queridos alumnos Van a formar oraciones con las palabras que puse Dentro de esta pantalla ¿No? Entonces yo voy a poner palabras y voy a poner verbos ¿Ya? Entonces vamos a ver viendo Voy a poner todo en coreano ¿Ya? Voy a poner todo en coreano Jejeje 1, 2, 3, 4 Y... ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar ¿Cómo se puede poner cuando? Si vamos a instalar ¿Cómo? E no? ¿E bala? O sea, ¿Qué pasa? En un, dos, tres, cuatro E bolora Arribar ¿Sí? No, no, no. así que grande ahí crece lo crímen como se llama Si se dan cuenta, en la pantalla he escrito tres tipos de palabras, ¿no? Primero he puesto 장소, que son lugares, he puesto 병원, 병원 que es hospital, ¿cierto? Sigtang, que es restaurante, hakyo, que es colegio, 공원, que es parque, 시장, que es mercado He puesto cinco verbos, tungsa, tungsa son verbos, bokta, de comer, chunchuda, de bailar, dolda, de jugar, gada, de ir, chuda, de dar, ¿ya? ¿Ya? Y 연gyoro, que son los conectores, 그래서, que es por eso, 왜냐하면, que es porque, 그리고, que es y, o y también 그런데, que es pero, 때문에, que es por culpa de, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes, mis queridos alumnos que están conectados, escriban oraciones, haciendo uso de cada una de estas palabras, ¿ya? Fórmenlas, y escríbanlas en el chat, y todas las oraciones que yo vea que estén bien escritas, las voy a escribir aquí abajo, ¿ya? Y voy a poner su nombre, ¿ya? ¿Quién lo escribió? Y que está bien, ¿no? Obviamente. Entonces, las personas que se equivoquen, no las voy a escribir aquí, ¿ya? ¿Se entendió la actividad? ¿Ya? Entonces, la actividad consiste en que ustedes tienen que formar oraciones, básicamente que son complejas, ¿ya? Haciendo uso de las palabras que son del lugar, verbos, y conectores. ¿En qué consiste la actividad? Que hagan buen uso de las partículas, porque aquí yo no he mencionado ninguna partícula. Hagan buen uso del tiempo verbal, ¿ya? ¿Se ve muy borroso? ¿Y ahí se ve bien? ¿Ahí se ve mejor? ¿Y ahí se ve bien? ¿Ok? Entonces, tienen que hacer uso de estas palabras y formen las oraciones, ¿ya? Entonces, a medida que vayan formando sus oraciones, no voy a considerar válidas las oraciones que no hagan uso de los conectores, ¿ya? ¿Pueden usar más relleno? Sí, pueden usar más relleno. ¿Pueden hacer oraciones largas usando varios conectores? Sí, pueden hacerlo. Pueden usar dos conectores si quieren, tres conectores si quieren. Pueden usar todas las palabras que quieran, pero su oración tiene que estar bien escrita para que yo la ponga aquí en la pantalla, ¿ya? Así que, adelante chicas, chicos y chicas, están invitadas, invitados a participar. Vayan formando sus oraciones. Y ya saben que las oraciones que estén bien escritas las voy a poner aquí en la pantalla junto a su nombre, ¿ya? Así que, adelante, tenemos 병원, 식당, 학교, 공원, 시장, que son del lugar. Los verbos son 먹다, 춤추다, 놀다, 가다, 주다, ¿ya? Y los conectores que hay que usar son, 그래서, 왜냐하면, 그리고, 그런데, 이 때문에, ¿ya? Si ya participaste y está buena tu oración y ya la puse en la pantalla, puedes formar otra oración si quieres. Siempre y cuando esté buena, la volveré a poner aquí en la pantalla, ¿ya? Así que, espero mucha participación. Vamos a ver cuánto han progresado respecto a su dominio con las palabras coreanas, ¿ya? Entonces, ¿qué se evaluará? Que hagan buen uso de los conectores, buen uso de las partículas y el orden en cómo sitúan cada palabra para que la oración tenga sentido en coreano, ¿ya? Así que, vamos, apliquen, 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 ¿ya? Lo ideal es que con cada oración que formen, ¿ya? Se demoren al menos un minuto, un minuto, dos minutos, o sea, cinco minutos, diez minutos, ya es mucho, ¿no? Entonces, traten de formar la mayor cantidad de oraciones posible. ¿Ya? Y de todas maneras, yo también voy a ir explicando el error que han cometido según la formación de la oración que pusieron. Si se han equivocado, les explicaré en qué se equivocaron, ¿ya? Así que, vamos con la actividad. Hola, hola a todos los de TikTok que quieran participar. Pueden ingresar directamente al canal de YouTube para que vean en qué consiste la actividad, ¿ya? Estamos formando oraciones en coreano. Cada quien va a tener que formar su propia oración, ¿ya? Entonces... A lo mejor no lo pongo en español. Ustedes ya saben qué significa. Ya les he enseñado. ¿Para qué...? ¿Ya? Vamos, chicos. Todavía nadie ha escrito su primera oración. Espero que todas estén... Estamos formando oraciones en coreano en el canal de YouTube, ¿ya? Ahí nuestra primera participante, Pamela, dice... потребida de Martin чуть verte. Significa nuestra writer en el podcast de PineScale, ¿huh? Y Katificación. männ temperature. Ok... Papela... Y Kat WILLIAM France. Rashida de Martin. El 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 del del de, del... Y del del de, del de, del, de las casa, ¿o? Hab Flipada. Pasándolo a comer. episode Y gasto. роп正Нo a comer. karate. Porque estás diciendo que fuiste a la casa de tu abuela ¿Ya? ¿Ya? Todas estas palabras son palabras que ya he enseñado Lo voy a decir, pero no las voy a escribir De nuevo Es clínica o hospital Es restaurante Es colegio Es parque o plaza como le digan Sijang es mercado ¿Ya? Esas son las palabras de lugar Changso es lugar Dongsa son los verbos El verbo 먹ta de comer ¿Ya? Chumchuda de bailar Dolda de jugar Gada de ir Chuda de dar Yoongyoro Que son los conectores Entonces, 그래서 Por eso Porque Porque Y Y también 그런데, pero y 때문에, por culpa de o a causa de ¿ya? Entonces 학교에 갔어, 그리고 할머니 no, 할머니 의, 의, 의 es de, de o, del Pamela, de o, del ¿ya? 의, 의, 의 ¿ya? se le e ¿ya? 집으로, 밥 먹으로 y 갔어 no, 가서, ahí escribiste 가서 ¿ya? 가서 ¿ya? ¿ya? es que en TikTok no se ve porque en YouTube estoy compartiendo mi pantalla y ustedes van a poder ver las palabras para utilizar y formar la oración en coreano así que si quieren participar vayan a mi canal de YouTube ¿ya? ¿ok? yo todavía veo participando solo a una persona faltan muchas hay hay 30 personas conectadas y todavía no forman sus oraciones ¿ya? entonces nuevamente les explico las palabras son de lugar 장소 que es lugar 병원 que es hospital o clínica 식당 que es restaurante 학교 que es colegio 공원 que es parque 시장 que es mercado tongsa que son los verbos bokta chumchuda dolda kada y chuda bokta es comer chumchuda es bailar dolda es jugar kada es de ir chuda que es dar 연결 los conectores 그래서 por eso 왜냐하면 porque 그리고 y también o y 그런데 pero 때문에 por culpa de o a causa de ok a ver dice daniela 옛날에 엄마가 병원으로 갔어요 그래서 내가 o sea daniela tú quisiste poner de que por eso estás triste o sea 옛날에 hace mucho tiempo 엄마가 병원으로 갔어요 hasta ahí está bien hace mucho tiempo mi mamá fue al hospital ok 그래서 y después no entendí que es lo que quisiste decir escríbelo en el chat 학교 갔어요 그리고 할머니 할머니 e Pamela e uy uy y uy 할머니 e jiburo jiburo pamoguro 가서 o sea en la oración en la oración de arriba Pamela lo escribiste bien jiburo lo único que hay que corregir uy uruo y todo lo demás ya estaría bien Pamela daniela daniela se pas어요 y es chega si tú quieres escribir la oración en semiformal todo tiene que estar en semiformal inclusive los pronombres ya acá tú estás mezclando el informal con el semiformal eso no se puede hacer ya entonces 옛날에 엄마가 병원으로 갔어요 그래서 제가 슬펐어요 el verbo 슬프다 ya conjugado en pasado declarativo ¿cómo se conjugó el verbo 슬프다 en pasado declarativo? ya ok Pamela es la primera que pone su oración de manera correcta Pamela quesada ya 학교에 갔어 ya 그리고 할머니의 집으로 밥 먹으러 갔어 ya en este caso estamos diciendo fui al colegio y acá el crítico suena como y luego fui a comer a la casa de mi abuela no cabe ahí sí ahí ya ya daniela la conjugación del verbo 슬프다 슬프다 슬퍼 슬퍼요 슬 puss어요 슬 ahí ya tienes la respuesta en pasado declarativo 슬퍼서 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 슬퍼서요 no ya ya ah ya pero daniela daniela ayer no es yennare yennare es hace mucho tiempo tú tienes que decir ayer y cómo se dice ayer en coreano ya 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 지금은 수업 때문에 못해요 oh excelente cortito y simple sonia cook ya sonia cook 지금은 su 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 temune 못해요 ahora no lo puedo hacer por las clases o sea por las clases a causa de las clases por culpa de las clases como quieran decirlo muy bien sonia cook excelente Ok, Juanita Duque Ya dije, hay que usar un conector En esa oración A pesar de que está mal escrita No hay conector Así que usa un conector De los que están escritos en la pantalla Ya, y Ramírez Rabago, Erika Erika dice Ok También, en esta oración No hay un conector Ya, hay que usar un conector Para que aparezca aquí en la pantalla Tienes que hacer uso de Las tres tipos de palabras Lugar Ya, verbo ¿No? Bueno, Sonia Cook no puso un lugar Pero obviamente Esto tiene que ver con el colegio ¿No? Así que se lo voy a dejar pasar ¿Ya? ¿Por qué pan moguro? ¿Por qué pan moguro? Porque pan moguro es a comer ¿Ya? A comer ¿No? Y no es una terminación De oración Me refiero a que no es el verbo final Sino que es Dentro de la oración ¿Ya? ¿Unei Oma hago Pyeongon Uro Gale 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 Ok, te la voy a corregir Pero igual voy a ponerla Porque el contexto está bien ¿Ya? ¿Ya? Mar Mar No Mar La oración de mar Dice 오늘은 엄마하고 병원으로 가야 돼요 ¿Ya? 그래서 밥을 빨리 먹어야 돼요 ¿Ya? Oye, este lo voy a poner un poquito más así ¿Ya? ¿Por qué? Porque la terminación en YADWE lo voy a escribir aquí la terminación en YADWE significa tengo que que tienes que que es de manera imperativa entonces en esta oración ya dice hoy tengo que ir al hospital con mi mamá por eso por eso tengo que comer rápido ¿Ya? hoy tengo que ir al hospital con mi mamá por eso tengo que comer rápido esta sería tu oración Marienne 오늘은 엄마하고 병원으로 가야 돼요 그래서 그래서 밥을 빨리 먹어야 돼요 ¿no? hoy día tengo que ir al hospital con mi mamá por eso tengo que comer rápido ¿ya? ahí estaría bien ¿ya? excelente muy bien lo voy a poner aquí abajo Dana Marquez ¿qué dice ahí? 학교 bueno aquí hay que utilizar creo que te fijes fijes en esto 학교 ¿eh? es 학교로 학교로 갔어요 아까 también Pamela 학교로 ¿ya? al college 학교로 갔어요 ¿ya? y lo dice 학교로 갔어요 그래서 너무 행복했어요 ¿ya? 오늘 학교 갔어요 그래서 너무 행복해요 ¿ya? en esta oración dice hoy fui al colegio por eso soy muy feliz ¿ya? no sé por qué pero yo al menos nunca fui feliz yendo al colegio pero está bien escrita tu oración ¿ya? solo faltó la partícula ro ¿cierto? que es hacia ¿ya? fui al colegio ¿ya? cuando yo quiero identificar que algo es en el lugar digo e ¿no? en el colegio los profesores son muy malos ¿ya? ahí digo e ¿ya? pero si yo digo que es hacia el lugar de que fui y más si va el verbo de ir de fui yo tengo que utilizar ro o yro según si termina en consonante o en vocal ¿no? ¿ya? ¿oye mamá han que con el ramírez erica de nuevo tu oración no está utilizando ningún conector ¿ya? así que no la voy a poner completa tu oración daniela oye oye ombaga pyongonuro kaso krezo degas el pozo ahora si está bien ¿no? oye a ver de nuevo oye ombaga pyongonuro kaso kaso ya bueno te lo voy a dejar pasar te lo corrijo aquí en la pantalla ¿ya? voy a borrar esto de arriba ¿ya? daniela 어제 엄마가 병원으로 kaso kaso no existe ¿ya? krezo degas sülpo bueno sülpo eso está bien yo si digo que estaba triste en ese momento ¿ya? pero en esta situación lo más probable es que sigas triste sigas triste o sea yo diría degas sülpo en presente declarativo ¿no? por eso estoy triste se lo estás contando a alguien ¿no? yo es que tú pondría sülpo nomás ayer mi mamá fue al hospital por eso estoy triste por eso estoy triste porque alguien te está preguntando ¿no? supongo en la situación ¿estás triste? sí estoy triste porque mi mamá fue al hospital ayer ¿no? algo así ¿no? ¿ya? ¿ya? ok Pamela tu oración en este caso no se utiliza 함께 sino que se dice 같이 ¿ya? de nuevo estás usando E E está mal si tú estás diciendo que fuiste no puedes poner E es E E E E de Asia ¿hacia dónde? al lugar ¿no? 같이 놀고 싶었어 ¿no? de chingón en el congúane ¿no? porque 같이 놀고 싶었어 porque queríamos jugar juntos ¿ya? 싶었어 en pasado declarativo 내일 학교 갈 거예요 그래서 지금은 지금 공부 hay bueno sobra el 은 de x ring jese ¿ya? 어제 엄마 갔 병원 그래서 내가 슬퍼 ayer mi mi mamá fue al hospital por eso estoy triste 어제 엄마 갔 병원 그래서 내가 슬퍼 ayer mi mamá fue al hospital por eso estoy triste ¿no? muy bien excelente ya ok vamos subiendo esto ya a la siguiente oración dice 내일 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 학교에 갈 거예요 그래서 지금은 지금은 내일 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 학교에 갈 거예요 내일 그래서 지금 공부해요 ahí ahí está mañana mañana voy a ir al colegio el 지금은 no es necesario el es la partícula de asunto y es para describir el ahora si es que se lo pegas al 지금 es una palabra ahora por eso ahora estudio si yo digo 지금은 공부 할 시간 ahora es hora de estudiar ahí yo diría 지금은 공부 할 시간 porque estoy describiendo el ahora en este caso en esta oración yo solo digo de el 학교 de 갈 거예요 그래서 지금 공부 해요 mañana voy 학교로 nuevamente si voy hacia un lugar es ro ro ya mañana voy al colegio por eso ahora estudio ya pero excelente están demostrándome una calidad increíble de la formación de oraciones está bien que se equivoquen en las partículas ningún problema pero eso es lo que estamos evaluando ahora ¿no? pepis duke barreto no no entiendo qué quisiste poner acá le faltan muchas cosas trata de completarlo ¿ya? ¿no? ok Jennifer Jennifer muy bien vamos a ir completando o sea han식 es comida coreana pero cuando yo digo restaurante coreano yo digo Eso es韓国 식당, ¿ya? O, han-sik-sik-tang ¿ya? Ni-i-kol-ta-fu 어제 나는 친구의 생일 때문에 한국 식 당 에 갔었어 ¿ya? Sí Muy bien Casoso Ayer yo Por el cumpleaños De un amigo Fui a un Restaurante coreano Fui a Un Restaurante coreano Ya Ayer yo Por el cumpleaños De un amigo Fui a un Restaurante coreano Oye Dan un Chingu Esengil Temune Hanuk Siktang E Hatsoso Excelente Excelente Ya La siguiente Dice Ni Apah Nun Pyeonghone Kasta Kureso Dan un Kwa Hanke Gata Ok Ok Gabriela Molina Yo no les he enseñado todavía La conjugación Terminando en Ta Ya Así que Reformula esa oración Conjuga bien En los tiempos verbales Que les he enseñado Ya Kureso Mariel Jamele Hernandez la palabra SIK JANG no existe ya ya ok no entiendo tu oración no primero tienen que entender que el conector cumple la función de unir dos oraciones por lo cual no va al comienzo de una oración ya eh Sonia Cook tú empezaste con CRESO y ahí pierde todo el sentido de la oración que por más que la lea no entiendo que pusiste ya oje 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 camila no entiendo por qué tú pusiste ayer oje y oma ojo es el futuro declarativo ¿cómo vas a decir ayer voy a ir al hospital con mi mamá? no 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 tiene sentido reformúlalo ponlo bien ya oje de gachingu hago con un eso durazo y y y y y y y y ok te lo voy a considerar bueno laura alejandra ok vamos subiendo vamos subiendo ya laura alejandra cometiste un pequeñito error pero no importa igual lo corregimos aquí cuando yo lo escriba 어제 내가 친구 하고 공원 에서 놀았어요 ya 그리고 같이 밥을 먹었어요 ya 볼게 밥을 porque nosotros no decimos directamente el verbo de comer así como en español comí comí hace un rato nosotros decimos hace un rato comí la palabra 밥 de arroz se tiene que incorporar es como tienen que pensar que el verbo 밥 es el verbo de comer comida ya suena redundante sí pero así lo dicen los coreanos no tengo idea de por qué pero así lo hacen ya entonces tu tu oración sería correcta si dijeras 밥을 먹었어요 ¿ya? 어제 내가 친구하고 con eso dur었어요 그리고 같이 밥 먹었어요 ¿no? entonces en esta oración diría ayer jugué en el parque con mi amigo y luego comimos juntos ¿no? esa sería como tu oración completa ¿ya? ok dawa chingue kongwanero casa no Pamela sigue mal escrita tu oración ¿ya? sigue mal escrita tu oración es 같이 de juntos 같이 no 끝 es el final ¿ya? oye 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 hacke oye juanita duke marin ahora sí ahora sí juanita duke marin tu oración dice oye hackeo hackeo ro hackeo ro kassa ¿ya? weŋña hamion shihomi isosso así está bien ¿ya? juanita así está bien hackeo ro kassa al colegio fui al colegio ¿ya? ayer fui al colegio porque tenía examen tenía prueba evaluación lo que sea ¿no? durin jese oye dega emmaran kachi kongon eso mogoso duración está bien pero no hay ningún konector ¿ya? ale part jim 오늘은 emma emma beŋña 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 o sea ale tu oración termina en da ¿cierto? está no está conjugado no está conjugado en un tiempo verbal y yo te recomiendo que por ahora separes que so y que so ahí tú uniste que so ¿ya? oye om maga siktang uro que que so ka om maga siktang uro ok pepis todavía está mal tu oración ¿ya? o sea oye om maga siktang uro hasta ahí dice ayer mi mamá al restaurante y luego de la nada dices kureso por eso kukimogosteo comimos carne o comio carne pero faltan palabras ahí ¿no? en el restaurante ¿qué? ¿qué pasó en el restaurante? y por eso sería que comieron carne ¿pero qué? que falta información ¿no? 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 Nam-jin no existe. Es nam-chin. Ja, nam-chin. Nam-ja-chin-gu. Nam-chin. Ja, y es a-chim. A-chim no a-jim. A-jim no existe. Ja. Eldrita. 어제 엄마가 시장으로 갔어. 그래서 오늘을, 오늘 오렌지 먹었어. 어제 엄마가 시장으로 갔어. 그래서 오늘 오렌지 먹었어. Ok, muy bien. Excelente. Ok, Eldrita. Voy a separar esto un poco. Eldrita. Oye. 엄마가 시장으로 갔어. 그래서 그래서 오늘 오렌지 먹었어. Ja, 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 ja. Ayer mi mamá fue al mercado, por eso hoy comí naranjas. Ja, 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 ja. Muy bien, Eldrita. Muy bien. Está bien. Excelente. Ja. 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 나왕 친구가 갔어. 우리 식당으로 가고. 오케이. Ok. 엄마의 어리사용 solo tiene que decir que con tu amigo nomás. No. 나와 친구하고. Ja. Chalo, chino, 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 ch Si tú quieres decir Lo primero que dijiste En la primera parte de la oración Dijiste Queríamos ir a un restaurante Por culpa del colegio Y después pusiste Hada es de hacer Y hace un rato hablabas de Hada, de ir De ir a un restaurante Entonces deberías decir Hackyutemune hodkaso No pude ir Por culpa del colegio Ahí sí tiene Mucho sentido No es de hacer Porque no estás hablando de hacer algo Estás hablando de ir a un lugar ¿Ya? ¿Es que no estás hablando de la oración? ¿Eña la oración de la oración? ¿Eña la oración de la oración? ¿Eña la oración de la oración del colegio Nicole, Nicole, Jennifer, acá tienes que decir Llegué tarde a la casa o entré tarde a la casa porque fui al parque con mi primo, ¿no? El día de hoy, ¿ya? Esa persona como gente hoy se llama. ¿Cómo fue el día de hoy? También a la vaca, tengo una vaca. Vale, bueno, no, 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 no. Mariel, Jamil, cuando tú dices apaso, ¿ya? Ya estás incluyendo el creso ¿Ya? Apaso es apuda con creso Fusionado Y se dice apaso Entonces el creso sobra ahí Lo que tendrías que poner Ya, igual te lo voy a considerar bueno ¿Ya? Pero quiero que notes Cuál es tu error ¿Ya? ¿Dónde está? Mariel Yamil Hernández Aquí ya está bien Y la otra manera Sería Y acá también está bien La diferencia es que Me dolía Una cosa es Fui al hospital Porque me dolía La El estómago Fui al hospital Porque me dolía El estómago Porque me duele La primera sería Fui al hospital Porque me duele El estómago ¿Ya? Y la segunda sería Me dolía El estómago Por eso fui Al hospital Al hospital ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Quiero que notes la diferencia En estas dos oraciones ¿Ya? La primera dice Fui al hospital Porque me duele El estómago ¿No? Y esto es Apaso Está en presente declarativo Fui al hospital Porque me duele El estómago La segunda dice Me dolía El estómago En pasado declarativo Me dolía El estómago ¿No? Me dolía El estómago Por eso Pasado declarativo Fui al hospital ¿Entiendes? Acá hay una gran diferencia Entre estas dos oraciones El contexto cambia Por completo Según la conjugación Y cómo utilices El conector Así que hay que tener Mucho cuidado Con eso en el futuro ¿Ok? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo estoy notando, a ver, 오늘은 제가 친구들하고 시장으로 갔어요. Ok, hasta aquí he notado, bueno, ustedes han visto la cantidad de oraciones que han sido bien escritas, así que hasta aquí estamos muy bien, ¿ya? Para los demás alumnos que todavía no han alcanzado a formar una oración, recuerden copiar los ejemplos que hicieron sus compañeros, ¿ya? Copiar las oraciones que hicieron sus compañeros para que ustedes vean cómo se escribió bien, de manera correcta. He notado la misma falla en varios de ustedes, que todavía están confundiendo la partícula E del lugar para indicar el lugar y la partícula URO y RO que es para indicar hacia dónde se va, ¿ya? No pueden confundir esto, es sumamente importante que los dominen. Todas las partículas tienen que dominarlas, ¿ya? Pero me da mucho gusto y mucha alegría ver que todos ustedes que están participando, bueno, la gran mayoría, yo diría que el 95%, han escrito las oraciones, si bien se han equivocado en algunas partículas que otras, todos han escrito muy bien el orden en cómo van las palabras, ¿no? El tiempo antes, después el sujeto, o sea, el sujeto, el acompañante, el relleno, ¿no? El verbo, conector, ¿no? Luego el relleno siguiente y el verbo final. La mayoría de las oraciones que han formado fueron excelentes. Yo podría haber puesto todas las oraciones, pero hay muchas que las partículas específicamente las han puesto mal, pero no hay ningún problema con eso. Hay que continuar practicando, no se den por vencidos. Y el dominio de las palabras, han utilizado palabras que no están escritas aquí, de las que tenían que utilizar, y ha sido genial ver que están utilizando palabras que ya hemos visto anteriormente sin necesidad que yo les diga que las usen, ¿no? Así que excelente, ¿ya? No sé si les ha gustado esta clase, ¿ya? No pienso hacer esta clase muy seguido que digamos, pero de vez en cuando quiero hacerlo para ir chequeando cómo van con el progreso respecto a la formulación de oraciones que hacen, ¿ya? Me es muy importante estar chequeando cómo van formando las oraciones para que no haya problemas en el futuro. Es muy importante corregir estos aspectos, espero que les haya quedado más claro cómo se utilizan las partículas ro, ro, e, e, so, ui, o sea, ui, pero es e, ¿no? Es muy importante que vuelvan a repasar los conectores, o sea, las partículas, porque sin las partículas las oraciones no tienen sentido, ¿ya? Así que de vez en cuando, así como en la clase de dictado y esta clase de formación de oraciones, vamos a ir haciendo más clases interactivas, ¿no? Para ir desarrollando su capacidad de formación de oraciones. Para todos los alumnos que han terminado las oraciones con TA, ¿ya? Yo sé que están utilizando Google, ¿ya? Eso está mal. Yo prefiero que ustedes mismos se equivoquen y lo corrijan conmigo que estar usando Google. Y les voy a explicar, la terminación en TA es 100% informativa, ¿ya? Eso quiere decir que te estoy informando de que es así como si yo estuviese escribiendo un diario, por ejemplo. El día de hoy comimos helado, en el diario, ¿no? Estoy informándole al diario qué es lo que hice el día de hoy. Todas las conjugaciones terminadas en TA, independientemente de qué tiempo verbal esté, esa terminación en TA es informativo, ¿ya? Y Google te lo traduce así porque Google te está informando lo que tú le preguntaste. Si tú le preguntas a Google, ¿cómo se dice bailes en la lluvia, no? El Google te lo va a terminar en TA porque te está informando la traducción. Pero eso no está bien porque nosotros en la vida cotidiana cuando hablamos, no hablamos de manera informativa. Yo no te digo TA, ¿entiendes? Yo te conjugo los verbos y te estoy contando si pasó o no pasó, si va a ser o no va a ser, no termina en TA. Es que, por favor, chicos, si van a participar en la clase, participen, pero no hagan uso de Google, ¿ya? Entonces, está bien lo mismo que les digo a mis alumnos de Star Members. No tengan miedo en equivocarse. Aquí nadie está para burlarse de ti si te equivocas. Todos estamos aprendiendo y todos queremos ser mejores, ¿ya? Entonces, por favor, no utilicen Google. Si hay alguna palabra que quieres saber cómo se dice en coreano, pregúntalo en el chat y te lo voy a responder. Pero no utilices Google, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que tengan una linda noche, ¿ya? Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para ver una clase más de verbos, ¿ya? Así que eso, muy bien, chicos, estoy muy orgulloso de ustedes por toda la participación. Ya les dije, no tengan miedo a equivocarse. Lo importante es equivocarte y si te equivocaste, darte cuenta del error y corregirlo y no cometerlo más, ¿ya? Muy bien, chicos. Repasen las partículas. Repasen las partículas. ¿Ya? Listo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que tengan una linda noche. Descansen. Coman algo rico o sigan estudiando. ¿Ya? Chau, chicos. Adiós. Buenas noches. Chau.